Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido un teléfono marca Hawaii, el modelo es el Y9S, este teléfono lógicamente ya con el uso cotidiano día con día el teléfono se vuelca algo lento y algunas aplicaciones quizás ya no se ejecuten rápido o bien cuando entren a alguna página para descargar x archivo o x aplicación con el wifi también ya no funciona adecuadamente en esa velocidad como estaba antes entonces lo que vamos a hacer vamos a optimizar el teléfono para esto no vamos a instalar ningún tipo de aplicación ni de programa vamos a hacerlo con funciones que tiene el propio teléfono de forma oculta inclusive este procedimiento al hacer este procedimiento no se les va a borrar su información ni tampoco tienen ningún riesgo para su teléfono así lo que así que lo pueden hacer con toda la confianza del mundo bueno lo que vamos a hacer primero vamos a ubicar aquí la tuerca que se llama ajustes vamos a bajar hasta la parte de abajo entramos al sistema acerca del teléfono bajamos hasta abajo vamos a subir un poquito entramos donde dice compilación vamos a presionar varias veces compilación para activar ahora eres un desarrollador ahora nos vamos a regresar hacia atrás y aparece esta opción que estaba oculta opciones del desarrollador entramos y nos vamos a asegurar que esta función esté activada o habilitada hecho esto nos vamos a bajar un poquito hacia abajo y vamos a ubicar esta opción son tres opciones las que se llaman escala vamos a entrar a la primera escala de animación de ventana vamos a seleccionar la primera opción animación desactivada en seguida escala de transición guión animación entramos y vamos a seleccionar la primera animación desactivada en seguida la tercera escala duración animador entramos y al igual animación desactivada bajamos un poquito y donde dice forzar aceleración de gpu activamos bajamos y donde dice forzar ms a a 4x vamos a activarlo y donde dice desactivar superposiciones hw activamos listo hecho esto nos vamos a regresar hacia atrás y vamos a reiniciar nuestro teléfono vamos a regresar tocamos en reiniciar el teléfono se va a apagar y comenzará a iniciar normalmente mientras inicia yo les invito a que le den un like al video así mismo les invito a que se suscriban al canal y les recuerdo que este procedimiento no va a borrar nada de su información ni tampoco tiene ningún riesgo para su teléfono lo pueden hacer con toda la confianza del mundo y una vez que inicie el teléfono en su plenitud ustedes van a ir checando a través de las horas como está funcionando su teléfono cuando el teléfono ya inicie en su plenitud después de unos segunditos ustedes van a notar que su teléfono es más agresivo más aguerrido, más rápido ya que lo hemos potencializado de una forma natural y sin usar ningún tipo de aplicación eso ya se los dejo a su criterio para que lo vayan viendo vayan viendo cómo queda el teléfono después de este procedimiento si ustedes quisieran volver a su estado original como estaba antes lento, trabado bueno, lo que vamos a hacer vamos a ubicar nuevamente la opción de ajustes vamos a bajar hasta abajo sistema hasta abajo opciones de desarrollador entramos y vamos a apagar esta opción opciones de desarrollador la apagan y reinician su teléfono y listo el teléfono va a iniciar en su forma natural bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima